El piscar de amor, que me dejaste Lástima, el tiempo invertido, que me olvidaste El primer año fue un amor, ese mundo es el mar No me acercaste en la suya, y así me encontraste Con el primer año tuve, para darme cuenta que tuve Tu amor solo por un tiempo, hasta que un buen me lo arrebató Con el dolor, saber más buena, daste cándate Cómo borrarle la memoria al corazón Y su identidad no vuelve a perdonar Si la cerveza pura me tomó canto Voy a piscar el dolor Y eso es para toda la gente lo que brinda La gente Mujeres y Luchy, que conectó a las mujeres hermosas Y esto es para todos ustedes, muchísimas gracias por ese lindo apoyo de azar ¡Buenos! ¡A verlo para pulpa! ¡Echende las doble que van a ir con ustedes! ¡A verlo para pulpa! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡A verlo para mujeres! ¡Eh! 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 Voy a cristiarme el dolor, que me dejaste Lástima, el tiempo he perdido a un mamá que amargadeste El primer lado fue un amor, ese mundo del mar No me sacaste las uñas y así me cortaste Un eljimera no tuve, para el tiempo que tuve Tu amor solo por el tiempo, hasta que fue y me lo arrebató Con el dolor sabemos bueno las teclas Como borrarle la memoria al corazón Y si huy de plano de tu amor ya me voy a dar Si la cerveza cura me como un camión Voy a cristiarme el dolor ¡Adiós! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Un aplauso para las mujeres! ¡Adiós! ¡Muchas gracias a las muchachonas que nos acompañaron aquí arriba! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos con más cuestiones! ¡A ver qué nos Si le echamos un comando